Esta herramienta lo que nos garantiza hoy es poderle dar al contribuyente con mayor asertividad temas de valor de sus mercancías cuando llegan a las aduanas. Y de esta cuenta, nosotros como Administración Tributaria también tenemos una herramienta a efecto de que cuando el contribuyente quiera subvalorar o declarar un valor más bajo de las mercancías, hoy tenemos una herramienta reconocida en la cual podemos nosotros tener suficiente información y entonces nosotros poder determinar el valor de mercado de la mercadería. Esto pues nosotros es en el marco de ir incrementando la recaudación. Esta base de valor en un inicio lo estamos utilizando para el tema de importaciones, o sea, es una base de valor que nos servirá a no solo ser más directos en cuanto a los ajustes que hacemos desde la perspectiva aduanera. De la mano estamos trabajando con diferentes servicios aduaneros para mejorar el intercambio de información. Con Estados Unidos de América, que es el principal socio comercial de Guatemala, estamos trabajando en la oficina de transparencia comercial. Tenemos un convenio firmado donde va a haber un intercambio de información en cuanto a las importaciones y exportaciones de ambos países para poder hacer una revisión de qué nos están declarando a nosotros en importación, pero con cuánto declararon las mercancías en exportación desde el país de origen. Pero también estamos ya haciendo los esfuerzos con México y en el marco de Centroamérica. También estamos incrementando el intercambio de información en el marco de la Comalep, que es un convenio multilateral para los servicios aduaneros que nos permiten hacer este tipo de intercambio de información.